El presidente de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, Martín García, recogió la Casa de las Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular en el marco de la puesta en marcha del convenio que permitirá a Prensa Madres recibir el servicio informativo de la agencia. Es un gran honor poder venir a la Casa de las Madres, un lugar histórico de tanta significación espiritual para todos nosotros. Gracias a todos, una manera de decirle presente también a los compañeros que no están. Segundo, venimos a cumplir un convenio que hicimos hace poco en TELAM con las Madres, que es entregarles el servicio de los 500 cables por día que saca TELAM, para que lo tengan en la universidad, lo tengan en la casa, lo tengan en todas las computadoras y puedan recibir la información a la misma velocidad, en el mismo tiempo que lo reciben los grandes medios gráficos, radiales y televisivos de todo el país. Me parece fantástico poner en práctica algo que ya habíamos firmado. En este momento es importantísimo la buena información, la sana información, la no deformada información, que es un acto revolucionario. Informar bien, claro, y en libertad, es un acto revolucionario. Es una parte más de esta revolución que estamos haciendo entre todos, en esta patria tan querida y a veces tan golpeada. La noticia sana, la noticia bien intencionada, verdadera, nos hace falta a todos, porque hay mucha mugre. Y entonces esto, por eso me parece que es un momento muy importante, casi clave les diría cuando se están diciendo tantos disparates por ahí. Gracias. 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 Gracias.